Buen día, soy Jorgelina Palladini de Rosario, Santa Fe, Argentina, y agradezco la invitación para participar en el ciclo que coordina Ana María Mayol, leyendo poesía en casa. Voy a leer dos poemas de mi próximo libro que se llama Lo que la voz no alcanza. El primer poema tiene título, el segundo no. Lo definitivo. No es hora de enojos, ni reproches, ni de poner en el platillo las pesas del balance. Solo importa el recuerdo de lo bueno que vivimos para que entibie la memoria alguna sonrisa perdida en el tiempo, o volver a sentir sobre la piel el calor de manos que supieron de caricias. Que las imágenes guardadas detrás de los ojos cobren vida al cerrarlos y vuelvan a escucharse monosílabos en el sonido de voces chiquitas que ya no son. Dejar al costado del camino lo que ya no importa y darle a la vida, a ese pedacito de vida que quedan todas las oportunidades. Porque el amor, la pasión, la felicidad siempre son posibles y nos esperan en cada vuelta del camino. Atrapar lo breve del instante porque lo definitivo está allí a un paso irremediable del adiós. Será tu sombra esa levedad que se desliza a un costado de mi vida aferrada al suelo y al ritmo de mis pasos tu sombra que se niega a partir. Muchas gracias.